Yo soy Mari, mi nombre de cosplayer es Moonlight Nairu y pues aquí estamos en la CNC. Y cuéntame, ¿cuál cosplay que nos regalas hoy y cuál sería? Estoy vestida de Hatsune Miku de Vocaloi, ella es una cantante virtual, muchos la conocen y pues es una de las, de los cosplays siempre he querido hacer, de hecho cada cosplayer siempre tiene que tener al menos un outfit de Miku porque todos la amamos. ¿Qué te pareció el concurso? ¿Lo viste un poco reñido? ¿Lo viste fácil? ¿Tu edición como juez, cómo afectó con el grupo de las tres chicas? El concurso me gustó mucho, realmente había sido juez antes, pero en los concursos en los que yo había participado eran solamente de pasarela, es de que pasas y haces algunas poses y ya. La CNC fue muy diferente porque fue performance completamente y se tomaban en cuenta varios puntos y me gustó mucho porque nunca había sido jueza de performance así más formal y pues reñido sí, en algunos personajes sí fue reñido porque muchos me gustaron, pero pues hay algunos puntitos que uno tiene más que otro y pues así es de donde sacamos al ganador. Si alguien quisiera iniciar en este momento a hacer un cosplayer, algún consejo que le pudieras dar en lo particular, en lo personal. Bueno, primero que tienen que tomar en cuenta mucho la economía porque este hobby, si lo ven como hobby, verdad, es muy caro, muy muy caro, sobre todo si quieres resaltar, si tú lo quieres hacer para divertirte, que padre, pero si quieres así un poquito más profesionalismo, tienes que tomar en cuenta eso, que es un hobby bastante caro, lamentablemente, pero es muy divertido, la verdad, si quieren hacer cosplay, háganlo, no se van a arrepentir, es bastante divertido, la verdad. En tu caso, ¿el cosplaying es personal, hobby o también tienes una visión profesional al respecto? Sí, en mi caso yo soy también diseñadora de modas, de hecho tengo también un taller de cosplay, es Moonlight Cosmaker, estoy ubicada en Apodaca, Novia, y yo lo veo de esa forma, pero no como cosplayer, sino como cosmaker, para servirle a todos los demás y puede hacer muchos trajes diferentes, no solo para mí, también para ustedes. Ok, ya saben, si quieren iniciar en este mundo, la pueden contactar para algún cosplay inicial, ya saben, la economía, lo pueden ver como algo personal, algo profesional también, incluso acá se está ganando la oportunidad de ir a Ciudad de México y después a Portugal, algo interesante, una propuesta interesante por parte de CNC en el mundo de cosplaying y bueno, Moon, un saludo para los fans de Mi Clan Medio, también para tus fans. Sí, un saludo a todos, muchas gracias por apoyarme y por seguirme siempre, y también a mis clientes, porque tengo muchos clientes, les mando un saludote. Ok, gracias, estamos en contacto.